que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de engine impact nueva actualización nuevas cositas gente y pues por aquí traemos el nuevo boss está por ahí que es un cubo un cubo geo un cubo genio de un cubo crío para los que han hecho los demás bosses todos saben que el más fácil es el anemo de ahí le sigue el electro y le sigue el geo ese es el orden de dificultad que digo dificultad entre comillas porque la verdad tan sencillos entonces este no sé si sea más difícil todavía que los otros tres no lo sé que el geo pero al ser un cubo crío quiere decir que si le pegamos con fuego lo vamos a derretir como un nieve en pleno verano así que vamos a darle gente vamos a darle nunca lo he hecho nunca lo he hecho entonces no sé de qué se trate no sé los ataques qué rollo a ver imagino que tiene que abrirse igual esos son los misiles ok misiles y luego vamos a pegarle con todo casi loco se alcanzó a levantar a la verdad la desventaja aquí es que no lo creo que esto es muy sencillo y aquí qué no qué tengo que hacer a a a a ok ataques cargados ya vi ya vi ataques cargados ok 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 déjenme me curó esta onda activarlo ok son ataques cargados ok ok ataques cargados ya entendí ya entendí se curó el cabrón pero bueno no pasa nada ok no pasa nada gente no pasa nada está sencillo eh está sencillito son ataques cargados ok ah cabrón viene de vuelta no me dejó no me dejó pegarle yo lo veo muy sencillo sinceramente ahí está entonces son ataques cargados eh ataques cargados vamos a acercarnos aquí para no quemarnos para no quemarnos digo bueno sí para no quemarnos del frío eh que no 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 ah ok ok está sencillo pero un poquito tardado eh bueno igual es la primera vez que lo hacemos es la primera vez que lo hacemos hay que subirle un poco la vida al dilute ok casi sencillo sencillo vamos a subirle un poco la vida al dilu otra vez listo avienta me avienta me con esas cosas a ver está un poco locochón eso y listo está ay no tengo resina no podemos ver las recompensas está más o menos sencillo gente a ver es la primera vez que lo hacemos yo sé que muchos me van a decir no que manco eres yo lo hice en un minuto y la madre bueno sí probablemente probablemente sí pero si se fijaron la mecánica esa es un poquito diferente a los otros voces hay que pegarles ataques cargados a esas cosillas y y mandárselos directamente a él para que le hagan daño o para que le tomen el escudo más bien pero es todo gente si se fijaron bajarle la vida es extremadamente sencillo extremadamente sencillo tráiganse personajes de fuego y le van a dar durísimo ya ven que el derretir cuando tú haces la reacción con fuego pega el doble ok la reacción pega el doble es por dos así que muy muy sencillito bajarle la vida este voz nada más ahí la mecánica de cómo tumbar el escudo al final está un poquito rarilla pero a los dos tres veces que hagan el voz lo van a hacer sencillito sencillito ya habíamos hablado de esto en vídeos anteriores de que mi hoyo hace las cosas muy sencillas o sea desde que se quejaron cuando sacaron al tartaletas mamadísimo y que nadie lo podía matar que era muy complicado que todos se quejaron y lloraron y le bajaron la dificultad y lo pusieron en multijugador y todo el rollo desde entonces como que mi hoyo dijo ya no voy a andar aguantando las quejitas entonces de una vez se los voy a poner facilito eso no me gusta mucho eso no me gusta mucho pero bueno no existe el juego perfecto no existe el juego perfecto así que pues si ocupan hacer este voz la verdad está muy sencillo está muy sencillo gente nos vemos en el siguiente vídeo sabres y